Muy buenas tardes con todos, muy contentos porque en esta sesión ordinaria de hoy, 3 de julio, se ha aprobado por mayoría unánime del Consejo Provincial, la Ordenanza para la Prevención, Atención y Reparación de Violencia de Género contra las Mujeres en la provincia de Pastaza, una ordenanza que ha venido atravesando un proceso de mucho tiempo atrás por el apoyo de varias organizaciones, de varias instituciones, un trabajo permanente, un liderazgo de nuestra vice-prefecta Linet Calapucha, de nuestros consejeros y consejeras también, quienes todos han apoyado el día de hoy de manera unánime para hacer realidad esta ordenanza, la primera aquí a nivel de la provincia de Pastaza, una de las primeras a nivel del país, también a nivel de la región amazónica y que va a sentar varios precedentes en esta lucha que nos corresponde a todos, luchar contra la violencia de género y que ha sido un compromiso de esta administración, reconociendo estos derechos justamente de las mujeres a nivel de la provincia y que tenemos todavía mucho por hacer. Hoy es un primer paso con la ordenanza ya aprobada, que sienta un precedente legal, sienta políticas públicas a mediano y largo plazo para poder hacer realidad esta lucha contra la violencia de género y bueno, ahora queda ejecutarla y también que esto se siga replicando en todos los cantones y en todas las parroquias. Bueno, agradecer por lograr esta nueva ordenanza a favor de las mujeres de la provincia de Pastaza, gracias a la lucha de todas las mujeres, desde las comunidades, desde los territorios, desde los barrios, desde las parroquias, desde los cantones de la provincia de Pastaza. Hoy en día es una realidad, gracias a la voluntad política del señor prefecto y compañeras consejeras y compañeros consejeros de la Cámara Provincial. Las luchas de las mujeres han sido bien fuertes, muchas voces que han sido silenciadas, muchas voces que no han podido alzar la voz, reclamando los derechos, muchos reclamando a favor de las mujeres, sin embargo es nuestro trabajo como autoridades, pues estamos aquí para trabajar por el bien de toda la provincia, en especial esta ordenanza a favor de las mujeres. Desde el inicio de gestión de esta actual administración, realmente se ha dado toda la apertura para que podamos realizar este proceso de ordenanza, un proceso que ha venido con mucha participación ciudadana, hicimos un primer proceso de reunión en este mismo espacio, con muchas mujeres de todos los sectores de la provincia, tanto de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, instituciones públicas, donde se sacaron varios insumos para alimentar este producto. Yo sí quiero el día de hoy reconocer la labor del gobierno provincial en esta administración, de los equipos de trabajo, tanto de jurídico, las diversas organismos internos que tienen, porque realmente ha sido un proceso que nos ha llevado a que el día de hoy podamos ya tener política pública que en realidad nos ayude a combatir la violencia y a erradicar esta violencia dentro de nuestra provincia.